Bienvenidos a La Oración de la Mañana con Devocional desde avanzapormás.com En su presencia Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa Esta tenía una hermana que se llamaba María la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra Marta en cambio se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola dile pues que me ayude Respondiendo Jesús le dijo Marta, Marta Afanada y turbada estás con muchas cosas pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada Lucas capítulo 10 versículos 38 al 42 Al pasar tiempo en la presencia de Dios tus pensamientos y emociones irán por encima de tus problemas y dificultades La presencia de Dios es sanadora permite que su luz te envuelva y traiga claridad sabiduría, paz y orden a tu corazón María decidió estar en la presencia de Jesús y esa experiencia maravillosa nadie podría quitársela ese sacrificio de tiempo nunca será en vano ya que Dios espera por ti cada día para manifestar su amor y bondad al tener comunión con Él tu vida se edifica y fortalece buscad a Jehová y su poder buscad siempre su rostro Salmos capítulo 105 verso 4 Esta búsqueda te preparará para enfrentar todo lo que el día te traiga Mientras caminas manteniendo tus pensamientos centrados en Cristo su virtud, gracia y poder para enfrentar cualquier desafío se activarán en ti Resiste la presión de lo urgente Siempre hay cosas y responsabilidades que te llamarán a gritos para que te ocupes de ellas y dejes tu lugar en la presencia de Cristo Querido amigo primero Dios y luego todo lo demás Cuando mantienes ese orden tu vida será grandemente bendecida porque has escogido lo mejor y esa bendición no te será quitada Oremos así Padre Celestial Gracias porque quieres tener comunión conmigo Al estar en tu presencia encuentro paz fuerza y sabiduría para los desafíos del diario vivir Ocupo el primer lugar en mi vida Perdóname si has permitido que actividades y responsabilidades ocupen el lugar que te pertenece a ti Mientras estoy aquí en este lugar contigo tu luz me cubre tu presencia me inunda y soy renovado en fuerzas y poder tu presencia me da sanidad descanso y paz pido creo declaro y recibo todo esto y mucho más en el nombre de Jesús Amén Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales avanzapormás.com Estamos para bendecirte Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios que nos acompañe a los a los ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video